Sin tan siquiera pestañear, te espero siempre junto al reloj para mirar como riegan las flores de tu balcón Descubre un delgado camisón que hace volar mi imaginación clave de rojo como esa boca de piñón El agua que estaba de tu regalo hace transparente todo mi amor y muero en silencio Apartas tu meo mirándote a el sol Te mojas el pecho aliviando este calor Un día no es día sin ti y el mundo parece un poco más así Un día no es día sin ti, las horas surgen y un vacío se apodera de mí Un día no es día sin ti, los mil señores callan si no les vas a oír Un día no es día sin ti, sentada al fresco en el callejón con tu abanico multicolor Nacen pasiones, envidias y muero por ti de amor El agua que acaba de tu regalo hace transparente todo mi amor Y muero en silencio Apartas tu meo mirando hacia el sol Te mojas el pecho aliviando este calor Un día no es día sin ti y el mundo parece un poco más así Un día no es día sin ti, las horas surgen y un vacío se apodera de mí Un día no es día sin ti, los mil señores callan si no les vas a oír Un día no es día sin ti, un día no es día sin ti Un día no es día sin ti, los mil señores callan si no les vas a oír Un día no es día sin ti, los mil señores callan si no les vas a oír Un día no es día sin ti, un día no es día sin ti Un día no es día sin ti, un día no es día sin ti Gracias.